Desde este momento, Pool Deportes y Maravilla Estéreo, 105.7, siempre en la jugada, con toda la información deportiva. Bienvenidos. Víctor Cobo, siempre en la jugada. Ahora sí, señores y señores, muy buenas noches, sean bienvenidos al duodécimo programa, el número 12 de Siempre en la Jugada por la Señal de Maravilla Estéreo, la 105.7 FM y Pool Deportes Caribe en todas sus plataformas. Y de inmediato, nuestros titulares de la noche. Titulares. Alianza Fútbol Club ya lista para dejar más chico al Boyacá. Este lunes, con transmisión de Maravilla Estéreo y Full Deportes Caribe, el equipo de Valle de Parra visita la independencia de Tunja. Por fin terminó la fecha 6 de la liga, pero de una win comenzó la séptima jornada. En la telenovela de siempre, en la jugada, le traemos un nuevo capítulo titulado, En busca de una sede sudamericana para Alianza. Valle de Parra, cada vez más deportiva, tendremos juegos para sudamericanos en agosto del 2026. Hoy sí, por Dios y mi madre que sí, en modo Yolís, traemos la programación de los torneos aficionados de Valle de Parra. Por fin. Y de inmediato comenzamos con toda la información deportiva que les traemos hoy viernes 16 de febrero de 2024. Últimas noticias de Alianza Fútbol Club. Bien, en este programa hoy estamos Isaac, el junior, está Michel Boya, también está María Luisa Araujo. Y bueno, y comenzar con Alianza Fútbol Club, porque se alista para dejar todo en el terreno de la independencia de Tunja. Ese estadio allá a la altura sube a la capital del departamento de Boyacá, para enfrentar al equipo de Pimentel, el Boyacá Chicó, que tal vez atraviesa una situación no deportiva compleja. El equipo ajedrezado, como es conocido. Y Alianza en busca y necesitado de una victoria, más o menos un panorama similar a esa visita a Envigado, donde después de salir derrotado con Junior de Barranquilla como local, tuvo que ir de la necesidad de buscar los tres puntos en Envigado. Cuando así lo consiguió, ahora después de su derrota como local en Pereira, acá en Mayudupar ante el Pereira, debe buscar esos tres puntos que se le escaparon como local en su visita a Boyacá Chicó. Para hablar de esto y mucho más, hoy comparte conmigo Isaac, como siempre, Isaac León Durán, el junior. Hola, Víctor, para usted y para toda la audiencia de Full Deportes y Maravilla 105.7. Mire que los dos próximos rivales de Alianza FC se enfrentaron, se acaban de enfrentar y ganó Boyacá Chicó 3x0 a Deportivo Independiente Medellín, estrenando Boyacá Chicó técnico a la Flecha Gómez como nuevo director técnico del equipo ajedrezado. Así que los tuvo ahí el profesor César Torres para analizarlo en el mismo video al rival de la fecha 7 y al rival de la fecha 8. Así que le va a ser muy conveniente ese video del último partido entre sus dos próximos rivales al profe. ¿Ese fue partido por la fecha número 6? ¿Ese cómo quedó? Sí, ganó Boyacá Chicó 3x0 a Independiente Medellín. Oiga, pero una victoria muy buena para Boyacá Chicó. Que venía haciendo una presentación. ¿Ese partido fue en Zoom en la Independencia? No, en el Atanasio. Rebúsquelo ahí mi estimada Michelle. Qué loco es este fútbol, ¿no? Es increíble. Qué irregulares nuestro campeonato, qué irregulares son los equipos. A veces se ven como supercampeones, a veces se ven que le pueden ganar al Real Madrid, pero a veces se ven que pueden pedir hasta con el Real Soacha, con Dinamarca, ese equipo que estuvo aquí. Y en el último entrenamiento, ahí en el estadio de Beibón, le preguntábamos al profe, oiga, y vio el partido y abrió los ojos. Jugó bien, Boyacá Chicó. Sí, claro, Jugó jugó muy bien. Ah, ¿fue en Tunja? Sí, fue en Tunja, en el estadio de la Independencia. Sí, fue en el estadio de la Independencia. 3x0. 3x0, no lo esperaba. No, eso no lo esperaba nadie. Yo decía, ese partido es totalmente de Medellín. Eso sí, apostaron en Betplay, lo siento. Medellín dañando apuestas. Eso es lo que yo voy a decir, ahí se cayeron todos los parley del mundo. Pero, oiga, y la cancha de la Independencia, los cachacos no los restriegan todos los días, pero sí ha mejorado bastante. Sí. Sí, bastante. Le han hecho un trabajo ahí. Y bueno, pero es que las condiciones climáticas son diferentes. Acá nos afecta el tema del calor excesivo. Allá la cancha se quema cuando hace mucho frío. Son cosas diferentes por nuestra geografía aquí en Colombia. Lo cierto del caso es que el equipo de César Torres sigue trabajando para lo que será su compromiso con esa necesidad de victoria ante el Boyacá, Chico. Ustedes tuvieron la posibilidad de cubrir el entrenamiento. Oiga, si por cubrir el entrenamiento pagaran, yo creo que Isaac y Cristian... Ojalá que no nos pagaran, pero... Ojalá más que Michael Rangel y que Sherman Cárdenas. Habrá que se muden para la... Ya los conocen, ya, ¿eh? Ahora que se muden para MS, al menos que den para los buses, porque eso es impresionante. Para la moto. Sí, sí, eso. Yo no sé si le dejarán el mismo nombre en la sede de... MS Construcción. Sí, MS, donde entrenaba... Los Morelos. No, entrenaba... Valle del Par. Como que hicieron un negocio, Cristian, con los antiguos dueños del Valle del Par. Sí, ahí hubo un alquiler ahí. Nos dicen que a cinco años está el alquiler de esa sede para el equipo de Alianza FC. Está en etapa ya de acondicionamiento, como dicen por ahí. Ah, pero eso es una primicia, ¿no? Sí, claro. En cinco años hubo un arreglo, como dices. Sí, ahí hubo un arreglo. Devuélvete, pijite que hubo un arreglo. Isaac, ya iniciaron las... Las inferiores del equipo están ya entrenando en las sedes. El equipo me imagino que a partir de ahora que vuelva de Boyacá, de Tunja, ahí estarán entrenando. Así que Isaac, prepárese. Eso es bueno porque el equipo entonces empieza a jugar y a trabajar en un estadio de fútbol, que era cosa de lo que estaban reclamando. Claro, es que Víctor, mira, es imposible que les presten la cancha para entrenar. La del Armando Maestre, en esta situación, igual a los equipos profesionales un día. Eso, claro. Y de Heredé un día, el Atanasio un día, porque es que no puedes acabar la cancha. Y por los generales es el último día donde hay convocatorios, que se trabaja táctica fiesta. El día que se hace fútbol lo hacen ahí en la cancha oficial, pero los equipos tienen que buscar sus sitios de entrenamiento. Ustedes tuvieron la posibilidad de estar en ese entrenamiento del equipo, en los más recientes. Conversaron con algunos de los jugadores, pero ¿cómo está el ambiente después de la derrota y en la preparación de este partido? Yo creo que bien, hay un ambiente de optimismo. Sí, un ambiente alegre, un ambiente ahí bien divertido. Ahí estaban, cuando llegábamos, bueno, estaban los que están ahí con problemas físicos trabajando aparte. Y el equipo normal, habían dos, hicieron dos canchas. En el poco espacio que tienen del estadio, hicieron dos canchas. Un grupo allá y otro grupo de este lado. Un grupo sobre lo profundo del center field. Sí. Ahí estaba trabajando un grupo y otro acá. ¿Ese qué? ¿Ride Field? El lado izquierdo y el left y el lado derecho y el right. Hola. O sea, pero allí es donde usted vio que estaba el tridente ese. Este señor. El trimortal ese del tridente. Sí, ahí se hizo un análisis ahí, minuciosos ahí con el tema. Y vimos que, bueno, yo decía, pero vamos a estar Rangel jugando. Yo veía caras, veía allá. Y halló un tridente. Rangel batalla y el topo. Nada que envidiarle al tridente de Real Madrid y a aquel tridente de Barcelona. No, pero bajarlo aquí a nuestra liga, a nuestro fútbol, que no hay jugadoras así pro de élite, que uno puede decir, es un muy, muy buena delantero. Y que va a dar mucho que hablar y sobre todo muchas satisfacciones y alegrías le dará a la afición de Alianza. Hay que verlo jugar. Hay que verlo jugar. Escuchemos primero al profe, a César Torres, que conversó en el entrenamiento con nosotros. Lo escuchamos aquí en Siempre en la Jugada, el técnico de Alianza FC, César. Profe, expulsiones, algunos problemas físicos, ¿cómo está trabajando el grupo para el lunes? ¿Cómo le ha ido con la conformación del equipo que sería titular el lunes frente a Boyacá, chico? Bien, Figueroa sigue en su proceso de recuperación después de, no molestia en la rodilla, después del partido en Vigado, seguramente no puede estar, pero expulsado, seguramente estará Cimarra y Luciano, que han jugado también y son centrales de, digamos que están para ser titulares en cualquier equipo. Y aquí han sido titulares también. Entonces, después ya está habitado Michael, Sherman ya tiene una semana más. Digamos que seguimos, seguimos avanzando, mejorando en la adaptación a la ciudad, a las canchas, al clima, a todo, ya estamos, digamos, rodeando el mes o pasando el mes de estar acá. Y yo, el equipo bien, fue una derrota que nos frustró, que nos dolió mucho, pero eso mismo nos provocó una fuerza grande para salir a competir el próximo partido. Profe, fecha 7, Boyacá, chico, fecha 8, independiente, Medellín, jugaron, ¿cómo los vio a sus dos próximos rivales? Bien, bien, chico, hizo un buen partido, yo creo que es el mejor partido que ha hecho la liga, nuevo entrenador, nueva energía, nuevas cosas, sacó buen provecho de su localía. Medellín no tuvo un buen partido, digamos que no es lo habitual, es la segunda fecha que tiene un traspis de visitante en la altura. Igual estamos trabajando, tomando todas las precauciones para ir a competir el juego, para tomar todas las medidas, para buscar las posibilidades para ganar. Bueno, ahí estaba el profe César Torres. Usted nos preguntaba por Figueroa, que es pieza clave. Y aprovechamos que estaba la doctora Diana Rodríguez, como siempre ahí en los entrenamientos, al lado de los jugadores. Figueroa está trabajando aparte, ¿viste? Él no hace los entrenamientos como el resto del grupo, sino que trabaja a un costado de... bueno, trabaja entre home y primera, para que usted se haga una idea. Ahí corre el hombre, porque trabajan en el Erasmo Camacho. Y le preguntamos a la doctora Diana Rodríguez, la deportóloga de Alianza FC, para cuándo, cómo va el tema Figueroa, que hace mucha falta en este Alianza FC. La doctora, la médica Diana Rodríguez nos habló aquí. A esta hora nos encontramos con la doctora Diana Rodríguez. Doctora, el tema de la evolución de Jesús Figueroa, ¿cómo va? Buenos días, sí, bueno, Jesús persistió con su tendinitis, como les había comentado la vez pasada. Sin embargo, hicimos un barridito ecográfico, mostrando ahí como un proceso inflamatorio a nivel de la inserción proximal del tendón rotuliano, por lo cual decidimos diferenciarlo, entrenamiento con el departamento médico para generar fortalecimiento y evitar, obviamente, una lesión mayor. Por ahora va evolucionando muy bien, digamos que en un buen camino, y apenas, pues, ya sepamos según cómo vaya él mejorando, pues, ya vamos a darle reintegro a las canchas nuevamente. Doctora, ¿alguna novedad en el tema médico? ¿Hay algún jugador que no va a estar disponible para este juego, además de Figueroa? No, 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 en el tema médico seguimos con Sebastián Acosta, pues, en su proceso ya en fase 4, ya con Naval por ortopedia para que inicie su fase 4 de retorno al juego. Aproximadamente entre 10 a 15 días ya estaríamos poniendo a ver a Sebastián Acosta en cancha nuevamente después de su procedimiento quirúrgico. Y de resto, todos están muy bien, gracias a Dios. Doctor, muchas gracias. A ustedes, que estén muy bien. Bueno, Cristian, que esta semana ha llevado regaño, la doctora lo regañó, porque publicó una foto ahí en Full Deportes que a ella no le gustó mucho. Es un dato anecdótico ahí que se lo tiró y se llevó su regaño de la doctora. Muy vanidosa, la don, muy bonita ella, yo le decía que ella salía hasta descuidada, salía bonita. Pues, ¿cómo le parece? Se llevó su regaño ya de la doctora. Pues, las mujeres, si no nos toman buenas fotos, no se publica, esa es la regla general. Bueno, ya sabe. Así que Cristian ya sabe. Ya sabe, Cristian, usted que es el diseñador de Full Deportes. Es más fácil entender el protocolo de Di Mayor. Oigan, también conversamos con el topo, con Andrés Rentería, que anda feliz de la vida. Ahora le dicen goleador, está pendiente ahí de la llegada del goleador real de Michael Rangel. Pero anda muy sonriente. Cuatro goles en seis partidos, Andrés Rentería. Es que yo creo que durante los partidos, imagínese los dos en cancha y Michael Rangel arrastrando marca cuando vaya a buscar primer palo o cuando caiga. Y Rangel siempre va a hacer esas diagonales. El topo va a tener mucho más espacio para seguir vacunando. Es que es un tridente, imagínese, batalla por un lado, Rentería, Rangel por la mitad. Y Rangel es un nueve clásico, pero él también sabe moverse muy bien. Sí, claro. Sabe abrir espacios y todo ese tema que se le exige ahora a los nueve, como Leo Castro, ese tipo de jugadores. Y la experiencia. No es igual está ahí que Ruggeri con el respeto del jugador, pero ahí hasta el árbitro. El árbitro ve a Rangel hasta después de comienzo de una caída de un penalti. En eso van a apoyar. La jerarquía, la jerarquía. Rangel y Sherman le van a servir mucho a este equipo. Porque es un equipo joven, de mucho talento. Y este tipo de jugadores ayudan mucho, como lo dice Cristian, hasta con los árbitros. Hasta bajan las expulsiones con estos dos señores en la cancha. Conversaron con el topo Rentería, el goleador de la Alianza Fútbol Club y uno de los goleadores de esta liga 2024-1. Esto fue lo que contó a siempre en la jugada. Andrés, todo listo ya para el partido del domingo. Con la ilusión de una victoria, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo venimos preparando bien en la semana. Tenemos una semana larga y yo creo que el equipo está preparando bien para ir a enfrentar ese partido tan importante. Usted, hay que decirle goleador, cuatro goles en seis fechas. No, yo creo que es el trabajo de todo el equipo, de batalla, de todos los que están llegando. Yo creo que es un equipo que está para luchar el torneo y vamos a darlo todos. A propósito, la llegada de Sherman también puede ser un buen aliciente para ustedes, sobre todo en el sector ofensivo. Sí, yo creo que sí. Sherman es un gran jugador. Rangel ya tiene mucha experiencia y yo creo que ellos van a aportar mucho al equipo también. Usted va a pelearse ese puesto ahí con Rangel, el goleador del equipo. Sí, yo creo que sí. Es un lindo duelo que va a haber, pero igual es que el profe necesita en la cancha, lo va a hacer bien y el otro a apoyar. Con todo el lunes, la gente anda súper pendiente, pegada a la televisión, a la radio, a los medios, pendientes con Alianza. No, yo creo que sí, que sigan apoyando al equipo, que nosotros cada partido lo vamos a dar todo. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Próximo lunes, a través de Maravilla, desde las 3 y 40, la información aquí en Maravilla 105.7 y en las redes sociales de Full Deportes. Un partido determinante, un partido clave. Sacábamos la cuenta en programas anteriores que ya se había avanzado más o menos el 35% del calendario y de cuántos puntos posibles. El 33% de los puntos lleva Alianza. Y de 18 puntos posibles, solamente se habían sumado 5, lo que equivale a un 33%. Claro, también hacíamos una segunda lectura en función de los rivales, a quién se enfrentó, ¿no? Y todos estaban metidos en la clasificación. Todos los que vencieron, o la gran mayoría que se enfrentaron, están en la clasificación. Sí, o sea, aquí lo hemos dicho varias veces. Matemáticamente, el rendimiento es bajo. Pero si usted se pone a considerar el tema rivales, nacional, millonarios, junior, son los tres campeones del 2023, Deportivo Cali y Deportivo Pereira, el grado de complejidad de esos pocos puntos que se han conseguido es bastante alto. O sea, que ojalá en lo que queda del todos contra todos, logre Alianza mejorar en el tema de puntos. Así es. Entonces, mientras se prepara su expedición a la ciudad de Tunja, al Estadio de la Independencia, hay más cosas que hablar del equipo de Bayón de Parque. Últimas noticias de Alianza Fútbol Club. Ya es prácticamente una telenovela, ¿no? Que fue despejada hoy con un comunicado oficial que saca el club ratificando a la capital de la República, en Bogotá. Seguramente privó, entonces, esas razones deportivas de aquellas estadísticas que se tenían, del rendimiento de América en la altura, en Bogotá específicamente, del rendimiento de Alianza en Barranquilla. Y todo eso a lo mejor se terminó para que se decantara, ¿no? Porque la capital de la República fuese la sede. Pero ahora resulta que al parecer van a haber cuatro equipos, dos árbitros. No, no, no. A ver, yo, yo, pues lo que uno cree es que si ya el presidente del equipo se atreve a lanzar un comunicado oficial diciendo que el partido será en Bogotá el 6 de marzo a las 9 de la noche, como lo programó Conmebol, aunque en Conmebol todavía aparece Estadio Metropolitano, me imagino que eso debe surtir un trámite para que ellos lo publiquen nuevamente. Y no es natural y no es muy seguido que Conmebol lance un comunicado. ¿Cuándo fue ese? El martes y dos días después cambia otra vez. Me imagino que van a dejar pasar una semana para que Conmebol oficialmente lance el nuevo comunicado. Porque tú no lo ves todos los días que Conmebol dos días después cambia un estadio. El comunicado oficial de la Conmebol, ¿qué dice María Luisa? Este es el de Alianza. Sí, disculpen. El de Alianza. El de Alianza Fútbol Clus. Alianza FC se permite comunicar que disputará su partido de fase previa de la Conmebol Sudamericana contra América de Cali el próximo 6 de marzo en la ciudad de Bogotá, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Alcaldía de Bogotá, al IDRD, Instituto de Recreación y Deportes, a los equipos Millonarios Santa Fe y sus hinchadas por acogernos y brindarnos la oportunidad de disputar este emocionante encuentro internacional en suelo capitalino. Invitamos a todos los aficionados e hinchas de Alianza FC a unirse a nosotros en el Campín para apoyar a nuestro tricolor vallenato. Víctor, ahí nombran a Santa Fe, nombran al IDRD, porque es importante esa reseña particular y millonarios, que son los anfitriones del Campín, Santa Fe y millonarios, y el IDRD, que es el dueño del estadio, la Alcaldía de Bogotá. ¿Por qué te recalco que los nombran? Porque si tú entras a la página de Di Mayor y cualquiera de nuestros oyentes hace el ejercicio y entra a la página oficial de la Di Mayor, el 6 de marzo aparece un partido programado entre Independiente Santa Fe y Boca Juniors de Cali por la Copa Bet Play Di Mayor. ¿Copa Colombia? Sí, por la Copa Colombia. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo así? La Alianza oficializa que juega en el Campín el 6 de marzo a las 9, pero en Di Mayor aparece el 6 de marzo a las 8 de la noche Santa Fe, Boca Juniors de Cali, ¿cómo es esto? Pero seguramente ese partido sí puede ser... Es más fácil moverlo. Es más fácil moverlo. Claro. Eso es en los enfrentamientos directos, ¿no? De los equipos de segunda división con los de primera división. Esa es la primera ronda. Esa es la primera ronda. La primera ronda. Donde hay eliminatoria directa. Exactamente, partidos de ida y vuelta. Pueden hasta cambiar localía, me imagino, harán algo. Sí. Lo jugarán primero allá, aunque en el Pascual Guerrero hay un partido el mismo 6 de marzo de Atlético de Cali con Jaguares de Córdoba o lo echarán para el de techo. No sé si Santa Fe, que tiene más abonados este año, ese partido está incluido y no quepan en techo. O sea, son una cantidad de cosas. No sé cómo irán a hacer. Porque imagínense, ¿el partido está programado a qué hora? El de Santa Fe. 8 de la noche. 8 de la noche. Pero es que la policía no va a dejar hacer un partido con la hinchada de Santa Fe y América revoloteando en el Campín. Eso es una bomba. Eso es una bomba. Bueno, y nosotros queremos interactuar con nuestros oyentes a través del WhatsApp 320-542-2649. Opine sobre este tema. ¿Qué le parece este partido de alianza en el Campín? Ya se fue de Barranquilla, ahora en el Campín. ¿Qué opina usted sobre esto al WhatsApp 320-542-2649 de Maravilla Estéreo? Ahora, nosotros estamos hablando, pero desde que ya el presidente oficialice, porque ya cuadraron con Santa Fe, cuadraron con el IDRD, con todos los implicados en este tema y ya todo está seguro. Es lo que supone uno. Sí. Ojalá que al final, por el bien de la institución, por el bien sobre todo de la hinchada de Valledupar, que sigue ilusionada con que el estadio, en una eventual clasificación del equipo, esperemos que así sea, pueda retornar a jugar pase de grupo en esos tres partidos internacionales al menos en el estadio Armando Maestre Pagoyó, en fase de grupo de Copa Sudamericana. 7 y 26 minutos de la noche en Siempre en la Jugada, hacemos nuestra primera pausa comercial. No te muevas, ya regresamos. Siempre en la Jugada, por Full Deportes y Maravilla Estéreo. Llegó la Corraleja Millonaria a Supergiro Cesar. Participa en los sorteos de televisor de 50 pulgadas, bicicletas, barras de sonido, microondas y el gran premio mayor, 10 novillas. Depositando tus chances, no ganadores, en los buzones de los puntos de venta del Cesar. Cuando hay supergiros, cuando hay supergiros. Con 12 términos sin condiciones en www.supergirosesar.com.co Escoltar Limitada, servicio de seguridad y vigilancia, con excelente personal capacitado y dotado. Servicio de escoltas, para transporte de valores y mercancías. Asesoría en seguridad, servicio de monitoreo electrónico de alarmas, 24 horas al día. Circuito cerrado de televisión, Escoltar Limitada. Llámenos, 560-2323, carrera 12, número 1630. Full Deportes Caribe, la mejor transmisión en vivo de eventos vía streaming y marketing deportivo. Cobertura de torneos y competencias con verdaderos especialistas del deporte. Full Deportes Caribe es fútbol, fútbol de salón, baloncesto, softball, béisbol, voleibol, atletismo, dominó, deportes de combate y mucho más. Full Deportes Caribe, siempre en la jugada. En 2024 da un nuevo paso con Kia, y atrévete a vivir una experiencia de conducción a otro nivel, con la tecnología, diseño y seguridad de todos nuestros nuevos modelos. Acércate a cualquiera de nuestros concesionarios alrededor del país, y conoce tu próximo Kia. Kia, movimiento que inspira. En busca de una victoria, Alianza visita a Boyacá Chico, en una nueva fecha de la Liga Big Play. Este lunes, 19 de febrero, desde las 3 y 40 de la tarde, vive todos los detalles del juego, con el relato del matador, Rantis Torres, y todo el equipo de Siempre en la Jugada, por Full Deportes Caribe y Maravilla Estéreo, 105.27. Full Deportes. Más deportes, más información, Siempre en la Jugada, Full Deportes y Maravilla Estéreo, 105.7. A las 7 y 28 minutos de la noche, avanzamos con más información, Siempre en la Jugada, recuerden, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por la señal de Maravilla Estéreo, 105.7, y todas las plataformas de Full Deportes Caribe. Oiga, la Liga Big Play, de la D-Mayor en Primera y en Segunda División, se juega todos los días, se pega en la fecha 6 con la 7, no sabemos si estamos en la 5. Creo que arrancó la 7 hoy. Hoy terminó, ayer terminó la 6. Ayer se terminó la fecha 6, la interminable fecha 6, por fin. Usted se imagina que un partido programado a las 10 termine después de las 12, es decir, en el mismo día juegan las 6 y las 7. Ya a la asociación de futbolistas. Eso le vamos a poner el efecto win. El efecto win. El efecto win, en la fecha 6, ayer hubo partido, en América, nada que levanta con Faría, ¿no? Ayer, sí, la fecha 6 terminó con Tolima y Jaguares, victoria para Tolima. Y América-Bucaramanga, un empate entre América y Bucaramanga. Ayer estuvimos hoy, durante el almuerzo, viendo los resúmenes informativos de algunos de los noticieros y ese partido entre Jaguares y Tolima. Hubo una jugada donde el arquero de Jaguares salió a cazar más que mariposas, dejó el balón y el defensa, yo no sé, yo pensaba que era un gol de Jaguares. Pateó para todos lados, gol para donde tenía que patear y metió. Oiga, qué chambonada, ¿no? Qué chambonada. Ayer, durante la transmisión aquí, el partido, yo estaba pendiente al partido. Y justo se me da por mirar y yo, bueno, ¿y este qué hizo? Miquel, pero ¿por qué no lo narraste? Si estamos buscando una narradora para el fútbol femenino. Pero qué chambonada. Uno ve a veces cada tronco jugando fútbol profesional aquí. Que su labor es no permitir que el balón entre a su portería. No hacer que el balón entre a su portería. Oiga, Tolima entonces es el nuevo líder. Ganó 2 por 0 en el estadio Manuel Murillo Toro de Ipaqué. América, nada que pudo. Hubo ayer, un dato curioso, ¿no? En ese partido de la América se enfrentaron dos técnicos venezolanos. Pero dos técnicos que fueron directores de la selección de mayores y fueron directores de Venezuela en Mundiales Sub-20. Es decir, un dato... Y a venezolana ahí en el banquillo. Sí. No creo que pase en otro país. Sí ha pasado en la Liga Colombiana, enfrentamiento entre dos técnicos venezolanos. Recuerden que Franco Stífano fue entrenador de Águilas y Dudamel era de Cali. ¿Pero ser accionadores nacionales? Dudamel era de Cali en ese momento y se enfrentaron Águilas contra Cali. Es decir, que no es nuevo que dos técnicos venezolanos se enfrenten. Pero dos técnicos venezolanos que hayan sido entrenadores de selección, primera vez. No creo que pase en otro país tampoco. No, no, no ha pasado. Salvo Venezuela. Ese partido 0 a 0, nada que levante la América en modo Farías. Ayer vi a la América muchas opciones de gol. Demasiadas. No tuvo puntería, no tuvo... No sé si decirle suerte, pero tuvo muchísimas opciones de gol a América y no pudo concretar. Es que yo no sé qué sucedió, porque desde ese aduncio de Vidal que no se concretó después que venía el Tigre y nada. Y al final terminaron con Farías, que no es malo. Farías es un técnico probado en América que hizo campeón a Cuenca, que tenía como 200 años en toda la historia de la humanidad. Y nunca había sido campeón. Ramos sí. Ramos disputó ayer. Ramos hizo un gol que fue invalidado por el juez, por fuera del lugar. Y va a ser el gol número 100 de Adrián Ramos. Y va a posicionarse en el top 5. En Colombia, ¿no? El número 100, porque hizo más de 100 goles en Europa. Y era cumpleaños de América, era el partido de celebración de los... ¿Cuántos años de América? 97 años. 97. 97 que fue el 13 de febrero. Y va a posicionarse junto con el equipo de Ávila, dentro de los 5. Pero de los 100 de la América, ¿no? Sí. Oiga, se le salió del corazoncito a Michelle. Mire, la fecha 7 inició el día de hoy. Por ahí vimos... Está jugando Millonarios. Millonarios con Aguila Torada. ¿Cómo fue que le dio Jaiber Smith? Millonarios no jugó ayer. Sí, no fue cheo, cheo. Oye, Millonarios no jugó ayer. Es que uno ya no sabe cuánto fue. Sí, es un reguero. Esta semana, la fecha 7 culmina el día lunes. El día martes empieza la fecha 8. Y inicia, creo que el día sábado, la fecha 9. Y eso es un reguero de equipos que van a jugar día por día. Y que uno va a decir, bueno, ¿y tú no jugaste hace dos días? Es así. Y es como lo que está sucediendo el día de hoy. La asociación de jugadores por ahí mandó un trino esta semana que día de descanso no puede ser en los aeropuertos. Estamos esperando conexión. Sí. O sea, que hay que darle a los jugadores un tiempo de descanso. De recuperación. Además de ese partido, Millonarios, que en este momento se juega, ¿cómo va María Luisa? Millonarios no, el partido va 0-0 en el minuto 63. Qué lástima seleccionó. Juega en Bogotá, ¿no? Seleccionó Bertel de Montelíbano, Córdoba. Sí, Omar, Omar, Omar Bertel. Después de esto tenemos a Deportivo Cali con Atlético Nacional a las 8 y 20. Partidazo. Para mañana, María Luisa, partidos que tengamos por ahí de la liga. Oiga, y el chino entonces ya decidido se va al chino para el DIN. El chino que venía, el chino Sandoval. Pero no, pero sí se puede este torneo. El chino Sandoval está en Bucaramanga. Hay que ver si está en la convocatoria. No puede jugar con un mismo equipo. No, no, no. Y por eso Cali anunció que no lo va a tener más en cuenta. ¿Por qué tú no puedes firmar un contrato con otro equipo estando en un equipo? O sea, ya, yo creo que ya... Perdónenme, pero yo... Pero yo sigo insistiendo, muchachos, que este año es bisiesto y cualquier cosa puede hacer. Sí, que es lo que... Pero es de lógica porque el chino ya juega con alianza. Contra alianza, ¿no? Imagínese que entre en la convocatoria de Medellín para acá, ¿no? No, no, obviamente. Yo fui un preacuerdo que hubo ahí entre el chino y bueno, se enteró la dirigencia, se filtró, se enteró la dirigencia, los medios y está desconvocado. Tú lo puedes hacer, pero no debe filtrarse hasta que no termine el campeonato. Así es. Eso es de ética. Sí, porque es manifestar que no quiero estar aquí porque ya estando aquí ya estoy pensando... ¿Se acuerdan la rabia del senador Camargo que en paz descanse cuando el tema Montero a Millonarios también se filtró, que él no quería firmar, que se iba a ir? También dijeron, no lo ponemos más, no lo usamos más hasta que... Y terminó jugando para Millonarios. Y terminó jugando en Millonarios. La fecha 7 se completa con qué partidos, María Luisa? Mañana tenemos Medellín-Fortaleza a las 6 y 5 de la tarde y Deportivo Pereira-Santa Fe, mañana a las 8 y 15 de la noche. Con los resultados hasta ahora que está cerrando la fecha 6, Tolima es líder. ¿Cómo va, Junior? De segundo, con 13 puntos también. Dígame los ocho primeros clasificados, aquellos que están llamados a esa fiesta de los cuadrangulares. Primero, Tolima, con 13 puntos. Junior, segundo, con 13 puntos. Millonarios, con el parcial empate, tercero, con 12 puntos. Deportivo Pereira es cuarto, con 10 puntos. Santa Fe, quinto. Fortaleza, sexto, con 10 puntos también. Once Caldas, séptimo, con 9 puntos. Y Bucaramanga, de octavo, con 9 puntos también. María Luisa, y desde allí hasta donde aparezca Alianza. Ay, Dios. Bueno, tenemos a Águilas Doradas. Está con este partido que está disputando ahorita de noveno, con 9 puntos. Deportivo Cali, 8 puntos. Atlético Nacional, con 8 puntos, igual que Equidad. Envigado también con 8 y Jaguares con 8. Y más abajito está América de Cali, con 7 puntos. Medellín y Alianza de Valledupar, 5 puntos. ¿En qué posición? Alianza provisional en el puesto 17. Son 19. Los últimos son los de Tunja, ¿no? Está Boyacachico y está Patriotas. Pero Boyacachico está en el puesto 18, Pasto en el 19 y Patriota en el 20. Ah, pero ese Pasto ahí... Los 3. Y eso tiene problemas de descenso. Los 3 de la altura están... ¿Tienen problemas de descenso los 3? No. Pasto no. Pasto no tiene problemas de descenso. Oye, acá el Chico y Patriota sí. El consuelo para el América es Medellín, que va abajo. ¿Y Cali en qué puesto está? Porque Cali también tiene problemas de descenso. Jaguares tiene... En décimo. Décimo. Va de décimo. ¿Y Jaguares? Son campañas para estar en puesto 10, puesto 9. No pueden darse el lujo. El más peligroso creo que es Jaguares. Está 14. Bueno, Jaguares tiene que ponerse las pilas porque lo persigue el fantasma del descenso. Ese es. Le iba a decir que salió la formación del Cali titular ya para enfrentar a Nacional y por supuesto que el Chino no aparece. No, ya. Ni en los... No fue convocado. Ni va a ser convocado. ¿Pero es que el Chino Sandoval... De aquí en adelante. Yo ayer vi al Chino Sandoval jugar en Bucaramanga y yo... El Chino Sandoval en Bucaramanga y luego me aparece la noticia de que el Chino... Posible cambio para el Deportivo Cali. Y yo, esto no puede ser posible. Sí, claro. Oiga, esas son las particularidades de nuestro fútbol profesional colombiano. 7 y 38 minutos. Hacemos nuestra segunda pausa comercial en Siempre en la Jugada. No te muevas. Ya regresamos. Siempre en la Jugada. Por Full Deportes y Maravilla Estéreo. En busca de una victoria, Alianza visita a Boyacá, Chico. En una nueva fecha de la Liga Big Play. Este lunes 19 de febrero, desde las 3 y 40 de la tarde. Vive todos los detalles de juego con el relato del matador, Rantis Torres y todo el equipo de Siempre en la Jugada. Por Full Deportes Caribe y Maravilla Estéreo 105.7. ¡Bull de Rantzor! Llegó la Corraleja Millonaria a Supergiro Cesar. Participa en los sorteos de televisor de 50 pulgadas, bicicletas, barras de sonido, microondas y el gran premio mayor, 10 novillas. Depositando tus chances, no ganadores, en los buzones de los puntos de venta del Cesar. Conoce términos y condiciones en www.supergirocesar.com.co Escoltar Limitada, servicio de seguridad y vigilancia, con excelente personal capacitado y dotado. Servicio de escoltas, para transporte de valores y mercancías. Asesoría en seguridad, servicio de monitoreo electrónico de alarmas, 24 horas al día. Circuito cerrado de televisión, Escoltar Limitada. Llámenos, 560-2323, carrera 12, número 1630. Full Deportes Caribe, la mejor transmisión en vivo de eventos vía streaming y marketing deportivo. Cobertura de torneos y competencias con verdaderos especialistas del deporte. Full Deportes Caribe, es fútbol, fútbol de salón, baloncesto, softball, béisbol, voleibol, atletismo, dominó, deportes de combate y mucho más. Full Deportes Caribe, siempre en la jugada. En 2024 da un nuevo paso con Kia, y atrévete a vivir una experiencia de conducción a otro nivel. Con la tecnología, diseño y seguridad de todos nuestros nuevos modelos. Acércate a cualquiera de nuestros concesionarios alrededor del país y conoce tu próximo Kia. Kia, movimiento que inspira. Más deportes, más información. Siempre en la jugada. Full Deportes y Maravilla Estéreo. 105.7 A las 7 y 40 de la noche avanzamos con más de siempre en la jugada. Recuerden, de lunes a viernes, de 7 a 8, por la señal de Maravilla Estéreo 105.7 y todas las plataformas de Full Deportes Caribe. Oiga, Valledupar sigue consolidándose como la verdadera capital deportiva del Caribe colombiano. Hoy, una información que Full Deportes viene manejando desde la misma posesión del alcalde. El primero de enero, vimos la noticia de que Valledupar ya estaba solicitando la sede para los Juegos. En febrero también volvimos a sacar un informe donde ya la ciudad había sido confirmada oficialmente. Y hoy se hizo el lanzamiento ya de la ciudad con las autoridades del Comité Paralímpico de las Américas. El alcalde de la ciudad de Valledupar y quien, de cierta manera, va a fungir como presidente de la Organización de Juegos Parasuramericanos en la capital del Cesar en agosto de 2026. A mí me parece una bella noticia esa que Valledupar se hace desde este evento de los Parasuramericanos. Me parece, primero, que se cumple con los objetivos que ha trazado el alcalde Ernesto Orozco, que es aprovechar los escenarios que quedaron de Juegos Bolivarianos. Pero lo hermoso de estos eventos va a ser un bello, una bella experiencia para todos los habitantes de Valledupar. ¿Cuál sería, y queremos preguntarle a María Loíza, cuál sería el principal reto de ciudad, más allá de lo deportivo, esta competición, los Juegos Parasuramericanos 2026 acá en Valledupar? Por tratarse de unos deportes para la población en condición de discapacidad, para la ciudad es un reto poder acoger a todas estas personas porque son deportistas de alto rendimiento, pero además son personas en condición de discapacidad. Entonces, prepararse la ciudad no solamente en materia de infraestructura, sino también el tema hotelero, el tema, pues, todo lo que implica el turismo, el comercio, enchufarse todos a estos Juegos Parasuramericanos. Vienen muchos países también, la generación de empleo que se va a mover, se mueve la economía en general en toda la ciudad, pero el reto muy grande para nosotros es poder acoger y ser inclusivos con esta población. Hoy en un reconocido hotel de la capital del Cesar, fue el lanzamiento oficial en horas de la mañana de esta competición, estuvo el presidente del Comité Paralímpico, que además funge como presidente del Comité Paralímpico colombiano, es decir, que ostenta las dos funciones, y fue pieza clave, ¿no?, en que al final se decantara la decisión. Habían dos ciudades más, una era Argentina, una era de Argentina, una ciudad posada en Argentina, que estaba también en Cuja por esta competición, y una de las cosas que dijo quien creemos que va a ser el director de estos Juegos, Elmer Jiménez, que en realidad los presentó el año anterior en noviembre en Santiago de Chile, los defendió y prácticamente en parte por su gestión, en gestión del representante Apecuello, de Ernesto Orozco, de la gobernadora Elvia Milena San Juan, es que se da esta competición, pero una de las cosas que ellos afirmaban era que acá los terminó de convencer esas imágenes de Valledupar 2022, de esos escenarios repletos, y también la capacidad de infraestructura que le dieron a esa competición multideportiva. Fueron las razones que al final terminaron decantándose por la ciudad, ¿no? Y ayer le preguntaba, esta mañana le preguntábamos al presidente del Comité Paralímpico, ¿Cómo había visto los escenarios? ¿Cómo habían encontrado los escenarios? Y nos dijo, nos sorprendió muchísimo que todos tienen acceso para personas con discapacidad, hay algunas rampas que están un poco altas, pero en general nos sorprendió muchísimo el buen estado y todas las facilidades que tienen los escenarios, que son nuevos, entre otras cosas, de Juegos Bolivarianos. Isaac, además hay algo que me llamó mucho la atención en la rueda de prensa y lo hablaba el doctor Elber Jiménez, es que los escenarios deportivos están a una distancia de menos de 20 minutos, entonces para ellos eso fue clave, porque la ciudad está, digamos, que acoge a los deportistas y pueden estar, digamos, muy cerca a los escenarios, entonces eso fue también clave para determinar que la ciudad se ganara esta oportunidad de tener estos Juegos acá. Julio César Ávila, presidente del Comité Paralímpico de las Américas, conversó con Isaac León Durán y con el equipo periodístico de Siempre en la Jugada de Fútbol Deporte Caribe y esto nos comentó. Gracias al alcalde, gracias a todo el equipo de trabajo que quiso colocar sobre la mesa a Valledupar. Es una gran ciudad, tiene unos muy buenos escenarios, tiene una calidad de personas muy importantes y bueno, tuvimos dos postulaciones, Argentina y Colombia y nos inclinamos cumpliendo los criterios de selección y por el compromiso que tiene Valledupar hacia el deporte paralímpico y a generar las garantías para tener un gran evento. Presidente, ¿cómo le fue a la ciudad en esa revisión de los escenarios deportivos que ustedes hicieron? No, muy bien, muy bien, tienen unos buenos escenarios, las acciones afirmativas que hay que hacer son muy mínimas, son muy pequeñas, claro está que son sugerencias muy generales, ya los delegados técnicos de cada deporte vendrán y verificarán lo que nosotros les estamos informando, ellos tienen la última palabra, pero los escenarios son muy bonitos, están en muy buenas condiciones y tienen un espacio de inclusión y accesibilidad bastante importantes para nuestra población. Presidente, ¿actividades deportivas, cuántas serán, el número de deportistas que ustedes tienen, aproximadamente vendrán para este evento? Cuéntenos así, en cifras, ¿cómo será este evento en 2026? Bueno, nosotros teníamos proyectados 10 deportes, ayer se incluyeron dos más, o sea, vamos a tener 12 disciplinas, con los 10 deportes estamos proyectando más o menos unos 700, 800 atletas, vamos a sobrepasar esa cantidad, las delegaciones completas, ese 50% de la cantidad de los atletas, delegados técnicos, voluntarios, acompañantes de los atletas, como están aquí en la región americana, yo sé que van a tener muchas familias que van a venir a ver a sus atletas, más o menos estamos contemplando más de 2.000 personas de 12 deportes, tenemos algunos países que están siendo analizados para poder ser invitados, y bueno, no, yo sé que va a ser una gran fiesta deportiva paralímpica, o sea, va a ser un gran evento y vamos a tener las mejores condiciones pues acá, y que es lo que nos importa a nosotros, tener unos buenos espacios y unas buenas condiciones para que nuestros atletas estén tranquilos y vengan y compitan. Escuchamos también al alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, que está también muy contento con este evento que se va a hacer en la ciudad de Valledupar. Sí, un reto importante, primero agradecer a la gente de Full Deporte por siempre estar ahí, y contento, contento por ser sede de estos juegos, yo creo que es un reto para Valledupar, pero que tenemos los escenarios, tenemos la disposición, y sobre todo la gente con entusiasmo para poder ser unos buenos anfitriones. Vamos a generar desarrollo económico en la ciudad, que es a lo que le estamos apuntando. Sí, con estos escenarios que nos dejaron las administraciones anteriores, con este entusiasmo que hay en Valledupar en torno al deporte, pero es que no solamente es el equipo de fútbol, los juegos, es ver a los niños en las canchas, en los parques, lo que vamos a hacer con las escuelas deportivas, con los escenarios deportivos, yo creo que es brindarle y contribuir a la solución de paz y de seguridad que necesita el municipio. Hablas del alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, y bueno, contémosle a los oyentes de Siempre en la Jugada, qué disciplinas, Isaac, van a estar en esta competencia para suramericanos. Pues en total serán 12. 12, sí. Está natación, yo le cuento, atletismo, baloncesto, tenis de mesa, tenis de campo, fútbol para ciegos, está rugby en silla de ruedas, está powerlifting y golbol y bocia. Esas son unas disciplinas especiales para la población en condición de discapacidad. Así es, ese bocia, conversábamos con el presidente de la liga, de la liga de discapacidad visual, Alveiro, extraordinario ser humano, y nos contó que ese bocia es como una especie de relevo, algo parecido al atletismo, el relevo, pero se hace con un testigo, con un relevo de un testigo, y el fútbol es un fútbol para personas con discapacidad visual. Esto va a ser un verdadero espectáculo que sobre todo va a darnos emociones deportivas, pero también va a sacar el lado más humano y mejor de todos los vallenatos por aquello de la sensibilidad que despierta estos deportes. Víctor, usted que conoce un poco de estos temas de deporte olímpico y todas estas actividades, ¿cambia en algo? ¿Tiene que cambiar en algo el escenario, por ejemplo, para baloncesto, para voleibol? ¿En medidas, en alguna cosa, de las mallas? En el baloncesto, en silla de ruedas, lo que hacen es que bajan, ustedes saben que esos tableros son hidráulicos, lo hacen y los bajan y lo adaptan a una distancia para el tiro, de que sea más reglamentaria para ellos. O sea, toca hacer pequeños ajustes. Son ajustes, pero... Lo que llaman adecuaciones. Adecuaciones. Realmente lo que cambia en el deporte son los recursos tecnológicos que usan para poder jugar con la condición de discapacidad. Nos contaba también Albeiro que Fútbol para Ciegos tienen unos dispositivos y es importante, él nos decía, que se comunican por voz ciertos sonidos que tienen y que además debe estar el escenario en silencio. Es muy importante eso, o sea, que también educar al público, y ese es otro reto de la ciudad, educar al público para poder apreciar estos partidos. A ver, fútbol de salón para Ciegos y bueno, fue algo bien chévere. Ahí en el cual hizo el cubierto, recuerdo yo esa experiencia. Todo el mundo callado. Todo el mundo estaba callado y porque se pone en el arco, se pone alguien que sí ve, que es el que los guía. Se requiere de silencio porque él les grita para que ellos ubiquen dónde está el arco. Y el balón tiene una especie, digamos que es una maraca interna, tiene el balón, que es donde ellos sonidos, un sonido como de maracas, de bolitas así, mueve y ellos con eso escuchan. Era muy chévere porque ahí le, ciego, ciego, había gente que tenía poca discapacidad visual, pero no habían ciego y preguntaban cómo es el coliseo. La gente le ha explicado. Es que además le colocan unos parches en los ojos y una venta. Para que la limitación sea similar a todo. Sí, porque hay uno que son ciegos, hay uno que tienen poca, tienen poca, y ahí se requiere que nadie vea nada. Sí, entonces es unas condiciones especiales. Nosotros tendremos que estudiar mucho para el 2026 también para poder reportar todos estos cambios y aprender mucho más de estos deportes. Tiene bastante trabajo Jimmy entonces, ¿no? Sí, saludo cordial para Jimmy Núñez, nuestro colega. Acabo de hacerle la consulta a la gente de Pedro Nolasco, de Antena 2 Cali, y me dice que hablaron con Ferreira y les confirma que la noticia que está circulando con respecto a que Bogotá fue negada como sede para el partido entre Alianza y América de Cali es cierta. O sea, la Conmebol negó el Campín por un tema de alturas. Alianza está al nivel del mar, Valledupar, y Bogotá está a 2.600 metros. Pero eso no abrirá la posibilidad a Cristian de que otra vez revisen a Valledupar y que Valledupar entonces sí pase la prueba. Toca hablar con el presidente. Usted lo tiene ahí. Continúa la telenovela. ¿Cómo es este tema? Víctor, yo creo que va a tocar jugar allá en Paranca de Armeja. No, no. No, para allá, sí no. No, 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 ya no hay nadie. Ferreira dice, esta comunicación es de Ferreira, el presidente de Alianza con Antena 2 Cali. Estamos intentando que nos acepten si los clubes estamos de acuerdo o si no buscar una ciudad a nivel del mar. O sea, lo que intenta Alianza es decir, América y yo queremos jugar en Bogotá. No nos interesa la restricción de altura porque con Mebol tiene algo que si tú, por ejemplo, Colombia inscribe a Barranquilla como sede no puede mudarse a Bogotá. Tiene que ir a Medellín o tiene que ir a Pereira o tiene que ir a Armenia por el tema de las variaciones de altura. O sea, que prosigue la novela, vamos a intentar comunicarnos con el presidente a ver qué es lo que pasa. Ojalá todos estos cambios de escenario den paso a Valledupar de nuevo con otra valoración y que de pronto se dé. Aquí lo que me dice Pedro Nolasco de Cali es que Ferreira les confirmó que la noticia es cierta. Sí, también. Fue negado el campeón. Estaba conversando con un colega también de Cali, Farid Barbosa, de Colombia Deportiva y también me confirma la noticia. Dice que sigue en pie el Metropolitano de Barranquilla. La noticia es que no hay partido. Por ahora no se sabe dónde va a ser. Tienen que buscar una plaza a nivel del mar. Sí, señor. O no a nivel del mar. Sigue jugando Barranquilla, ¿no? No tan alta como Bogotá. Puede ser Pereira, puede ser Medellín, puede ser algo más acorde. Es que tú no puedes cambiar de nivel del mar a 2.600 metros así. O sea, para nosotros es algo normal. La Conmebol de pronto no tiene bien entendido que aquí juegan tres días en Barranquilla y al día siguiente en Pasto. Y no les da gripa. Eso solo pasa en Colombia. Eso solo pasa en Colombia. El fútbol aficionado se vive siempre en la jugada. A las 7 y 55 minutos de la noche avanzamos con más de siempre en la jugada. Ahora sí, en modo Yolis. Oiga, ese titular es por mi madre que sí. Hoy le dije a Yolis y se daba muerto la risa. Nos lo encontramos allá. Es que hoy es viernes, por favor. María Eloisa, Michelle, Cristian e Isat. Se calcula que más de 20.000 personas juegan, hacen actividad, pero sobre todo en fútbol, aficionado en la capital del departamento. Es un dato que siempre nosotros hemos querido confirmar que sí es certero, pero se dice que más de 20.000 personas entre adultos, adolescentes y niños juegan entre sábado y domingo en un fin de semana deportivo en Valledupar. Excelente. Es una ciudad que respira deporte. Tenemos información de la Copa Bombonera 2024, en la que hace el gran Furo Guardias. Hoy comenzó esa fecha con dos partidos. Oiga, pero Yoli juega viernes, sábado y domingo. Está como win, como D-Mayor. No, no ha comenzado todavía. No, este, Furo, Furo Guardia en la Bombonera. Viernes 16 de febrero, dos partidos. Sábado 17 hay tres y el domingo todo el día jugando. Sí. Tenemos el día, hoy, el día viernes, a Marsella FC versus La Playita a las 8 y 45 de la noche, a Darío Duarte a las 9 y 30 contra el 7 de agosto. Para mañana, 17 de febrero, inicia la jornada a las 7 y 15 de la noche, auto, coches con 12 de octubre, plus FC con Zona Apple a las 8 de la noche y Anabel Sport 8 y 45 contra José Carmona FC. A mí me gustaría escuchar a Juncho Vanega diciendo Zona Apple. Oiga, en el torneo revelación 20 y 24 que se disputa en la cancha de San Jerónimo, se viene la fecha número 6, este sábado 17 de febrero, en esta cancha a las 3 y 15, Deportivo J enfrenta a Deportivo Riquelme y a las 4 y 30 el equipo de Nuevo Amanecer a Golden Tian. Golden Tian. Es el enfrentamiento entre 4 y 30 de la tarde. Va a terminar siendo la sección de Ana del Castillo. Más que la de Yolil, la de Ana. Pero el de Furo Guardias la Copa Bombonera 2024 es el domingo también tiene muchos partidos vanados retamosos en medida de Crecer Fútbol Club, Gremio de Valle de Tupara, Farmacia Sonia, Familia, Abético Store, Hugo Culata, Abimur, Calzado La Isla, Lo Propio con Hernández Fútbol Club, Maussan con Training, Urban Fútbol Club con Deportivo J.R., Silva, Viejo contra Aminóquer, Sporting ante Santa Rita y cierra la programación a las 6 de la tarde Los del Sur ante las Américas. Yo todavía estoy sumido en la novela de Alianza. Si es verdad que Barranquilla no acepta el partido por problemas de las barras, ¿para dónde va eso entonces? Pereira, Armenia. En el metaverso iremos a... Debe ser una ciudad intermedia. Pero siento que este tiempo debería Valledupar aprovechar para mejorar las condiciones de la cancha y pedir otra visita. Sí, claro. Eso. Pero ¿y Santa Marta? Santa Marta. ¿Qué sucede con Santa Marta? No sé cómo esté la gramilla. ¿Cuánto mete el moderno de Barranquilla? El moderno no, el Romelio. Es que mínimo de 12.000 personas fue que buscamos en el cuadernillo de la Conmebol. Cristian. Sí, sí. No, la Conmebol exige mínimo... Pero es que también cambiar de sede... Mínimo 10.000 para primera fase de... Para primera fase. Dice el matador que en Cartagena también puede ser. Cartagena. El Jaime Morón. Puede ser. El Jaime Morón en Cartagena. Yo creo que el Sierra Nevada ha tenido problemas de seguridad para los clásicos Unión Junior. No creo que pase una revisión de este tipo el Sierra Nevada porque así ha tenido problemas de seguridad aquí en la liga nuestra. Sí. Imagínate tú. Sí, claro. Los problemas logísticos y eso... No he ido nunca al Sierra Nevada en Santa Marta. No he ido nunca al Sierra Nevada en Santa Marta pero creo que es una sola entrada y una sola salida. Y mira que en los clásicos han sancionado a los Mínimo de Martalena más de un clásico costeño por ese tema. Así es. Algo más por allí como que hubo gol de millonarios o vacunaron a millonarios o va perdiendo. No, hasta el momento va ganando Águilas Doradas con gola al 77 y ya van 87 mil millones. ¿Esta liga qué le pasa? Bolillo dos millonarios. va a Medellín y le gana y le gana y vuelve a casa con Águilas. Es un locurero con los equipos grandes de Colombia, lo digo. Toda esta semana por lo menos esta fecha 6 los equipos grandes han estado perdiendo con equipos no muy grandes. Para hacer un par de ahí hay que pensarlo yo. Exacto, te tengo otra. Otro dato. Resulta que en el camping parece que hay un concierto de Karol G para esa fecha. ¿Y ese no es el de Silvestre? No, pero no puede ser porque si está programado Santa Fe es porque está habilitado. Pero ojo Santa Fe ya recibió una multa no sé si ustedes se acuerdan creo que fue contra Estudiantes de La Plata en Conmebol Suramericano porque dos días antes o tres días antes hubo un concierto y la cancha quedó vuelta una, etc. Se arriesgarían si juegan y la cancha no está en perfectas condiciones es una multa. Así es. Pero no es Silvestre con la TikTok o con Karol G. Karol G otra protagonista más de esta novela del partido Se busca una sede sudamericana para Alianza. A las 8 de la noche llegamos al final de Siempre en la Jugada. Oiga, nos quedamos sin tiempo y con temas por hablar. Sí. Pero llegamos al final de esta... Me escribe Pedro Nolasco de RCN y le agradecemos mucho. Ferreira escribe para la prensa de Cali intentar de nuevo con Barranquilla, Cartagena o Santa Marta pero tiene que ser un estadio aprobado ya. O sea... Sí, claro. No que tenga... Que lo vayan a revisar. No, que ya esté aprobado. Yo creo que el de Barranquilla es el que debe estar aprobado previamente porque si no nos pasa lo de Valledupar un riesgo que no lo avalen. Es cierto. Sí. Yo creo que están aprobados tanto el Metropolitano como el Romelio porque en el Romelio acuérdate que puede ser de entrenamiento de Medial. Entonces... Pero el Romelio el cuento es la asistencia de público. Así es. Se acabó el programa. No hubiese gustado tener mucho más tiempo pero te llevamos al fin de este programa número 12 de Siempre en la Jugada. Recuerden Mileida Cerchar en la dirección de la estación Maravilla Estéreo 105.7 María Eloisa Araujo la directora comercial de Full Deportes Caribe Isaac El Junior Durán Michelle Moya Cristian Nieves Cabana y quien tiene el placer el privilegio de pedir para ustedes Víctor Cobo Junior. Nos escuchamos nos vemos el lunes de 7 a 8 si el creador así lo dispone. Recuerden el lunes no hay programa el lunes hay el partido en la voz del matador y en la voz de todo el combo de siempre en la jugada.